La historia de Galicia La historia de Galicia está ligada a los mares que la bañan, al océano Atlántico y al mar Cantauri, a sus rías altas y a las bajas, a la pesca artesanal de rudos y valientes marineros y a la industria transformadora de emprendedores visionarios. A las buenas nuevas como la arribada de la caravela a la pinta llegando de América y de las historias tristes que generan en ocasiones sus aguas bravas, sus pecios, sus historias de tesoros y batallas navales. Galicia le debe al mar su vida, su fama gastronómica, gracias a las especies de inigualable sabor que solicita todo aquel que llega a nuestra tierra. Galicia le debe al mar todo, por eso desde 2006 se lo está compensando en forma de museo. Un museo que es una obra de arte por fuera y una experiencia inigualable por dentro. Concretamente el museo lo que tiene es una exposición permanente, que es la con la que se inauguró este museo. Después también tenemos dos salas de exposiciones temporales, en las cuales se van llevando a cabo algunas exposiciones que tienen que ver siempre, evidentemente, con el mundo del mar. Y después también tenemos un interesante gabinete didáctico, en el cual lo que intentamos es potenciar un poco todos los aspectos que tienen que ver con el mundo del mar. Niños y mayores disfrutan por igual de los contenidos permanentes de este centro. Entretenido para los primeros y divulgativo para los segundos, pero en ambos casos uno de los mejores centros del mundo en su categoría. A nivel internacional, por las instalaciones que nosotros tenemos aquí, entendemos que estamos entre los diez primeros, evidentemente. Después puede ser muy discutible los contenidos que pueda tener. Tenemos que darnos cuenta también que el mundo del mar en Galicia es muy amplio, abarca desde la industria hasta la etnografía, el patrimonio oral, a diferentes sectores, es decir, incluso a diferentes épocas. Estamos hablando de que simplemente con esa historia que tiene que ver con el mundo del mar en Galicia podríamos hacer cinco o seis museos de temática diferente, entiendo yo. Una de las fuentes de inspiración de las que bebe el Museo del Mar de Galicia tiene nombre y apellido ilustre. El nombre de Julio Verne es importante, no solo para este museo, sino para cualquier museo del mundo. Es un referente en este caso. Nosotros en este museo tenemos una exposición maravillosa que hubo en su momento de carácter temporal, relacionada un poco con el mundo de Julio Verne. La relación que tiene para con este museo, sobre todo, es un poco la figura de Antonio Sanjurjo, que es un personaje en este caso que tuvo la suerte en su momento un poco de conocerlo. Pero no son los únicos protagonistas de este viaje marino y submarino. Disfrutar en plenitud de todo lo que ofrece el Museo del Mar de Galicia precisa de cierta calma en la visita para no perderse ni un detalle. Cuando entras por la entrada principal lo que te vas a encontrar son dos salas de exposiciones temporales, en las cuales solemos tener algún tipo de actividad, en este caso, y algunas piezas que, en este caso, como te decía antes, el Sanjurjo, las estamos complementando un poco para que haya contenido en esta propia nave. Después, lo que te vas a encontrar es en la segunda estructura, lo que es la exposición permanente, probablemente he dicho, que hace referencia un poco a lo que es la historia del mar en Galicia e incluso leer a la propia historia de lo que es el mundo submarino o, en este caso, del océano en la planta de abajo. Como colofón a todo ello, o como guinda del pastel, pues poder ver eso en directo las diferentes especies en el acuario. Al igual que las olas del mar acarician las instalaciones del museo, sus actividades van y vienen para sorprender a todos. Y no van a parar, porque las inquietudes de su regidora dan para mucho. Yo vengo del mundo de la cultura, de la cultura en general, y entonces entiendo que el museo se tiene que abrir a otro tipo de actividades, no solo presentaciones de libros, conferencias, sino incluso, a lo mejor, actividades como pueden ser conciertos o obras de teatro, monólogos, o lo que creamos en este caso oportuno. Estamos trabajando en eso y yo creo que pronto podremos decir algo. Los habituales de las Rías Baisas saben que el Museo del Mar de Galicia, por su innovación constante, es una cita periódica ineludible. Y para los turistas que quieren conocer de verdad el mar nuestro de cada día, no visitarlo es casi un pecado imperdonable.